Pintorio 15B 2284, estamos hablando de un Peugeot 207, modelo 2008 convertible Esta nueva presenta daños Presenta daños en motor por incendio Rines placasero Con un cuarto Yantes casi lisas Daño en fascia Cofre Sende el motor Arnés Todo lo que es De hule Plásticos, quemada Daño en faro Continuamos con un costado lateral izquierdo No presenta daño en puertas Ni lienzo Paseo con algunos preexistentes en pintura Sin daños en lienzo Ni puerta del lado derecho Videros eléctricos No presenta daño en el volante ni en el tablero Transmisión estándar, estéreo original de agencia Asientos traseros completos Adiós Dane en spejjo Dane en spejjo Hot y si le to